¡Ay, ay, 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 ay! ¡Co-co-co-diza! Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando un forracho tu perdido amor De negro recuerdo me traen tus mentiras Como esta lágrima de una traición Nomás por quererte dejé yo a mi casa Dejé padre y madre por quererte a ti Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Que el cielo ni nadie se apiade de mí Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio si ella me mata Porque más borracho es mejor Quisiera que a ti te pague Con una traición igual Pa' cuando tú te emborraches Tu sepa no quiere llorar Y entre copa y copa se acaba mi vida Traicionera, orgullosa, mala mujer Al ritmo, al ritmo de chamelo Y su nueva cumbia ranchera loca, mija Y con sentimiento, con sentimiento Que suenen lágrimas musicales y tecladas Chabelito Para todas esas chicas Traicioneras y mentirosas ¿Cómo, cómo, cómo dice? Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando, borracho, tu perdido amor Que en negro recuerdo me traen tus mentiras Como cuesta la vida una traición Nomás por quererte dejé yo a mi casa Dejé padre y madre por quererte a ti Nomás por tu culpa me hundí en la desgracia Que el cielo ni nadie se apiara de ti Traigo penas en el alma Que no las mata el licor Que en cambio si ella me mata Tendré más borrachos mejor Quisiera que a ti te vaya bien Con una traición igual Pa' cuando tú te emborraches Y sepa no quiero llorar Y tú que has jugado Una y otra vez en el corazón Pero yo sé que se va a dar vuelta la moneda Y vas a ser tú Tú la que venga de rodillas A pedirme perdón Así, así ¡No vale! Y ya nos estamos despidiendo Sin antes agradecer A nuestros humildes oyentes De su servidor, Chamele ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.